Hola, ¿qué tal? Pues este domingo 31 de julio se llevarán a cabo las pruebas Saber 11 para estudiantes de calendario A de todo el país. El domingo tenemos 638 mil, poquito más, 638 mil personas presentando la prueba. Eso está dividido en tres grupos grandes, Saber 11, Presaber y Validantes. Saber 11 tiene 608 mil, de esos 100 mil están en Bogotá, o sea una sexta parte está en Bogotá. Esta prueba es un requisito importante para acceder a la educación superior en algunas instituciones de nuestro país. Es por eso que la medición en los resultados ha cambiado. Desde la construcción de las preguntas nosotros medimos unas dimensiones que debemos medir porque un objetivo de este examen no solamente es que los estudiantes puedan ingresar a la universidad sino medir, evaluar la calidad de la educación en Colombia. Con la nueva metodología simplemente queremos que esas dimensiones se midan mejor, que los estudiantes que tienen deficiencias o algunas deficiencias en algunas de esas dimensiones puedan saberlo. Las competencias que se evaluarán son matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales, sociales e inglés. Desde Bogotá, Informa, Alejandra Muz.